Hola, mi nombre es Alexander Martínez, pertenezco al Grupo Investigativo y Desarrollo de H7 Molding, el cual está especializado en reestructurar y dejar el cabello liso y perfecto. La idea del Grupo Investigativo es aumentar el alisado para que su cabello se vea muy sano y muy natural, lo cual no ocurre con las cremas que ellas usan en común. De todas formas, el grupo está estudiando cada momento para que la idea sea cada día mejor y la fórmula tenga una validación, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Muchas gracias.